El Mundialito Las Condes 2014 ya tiene a su equipo campeón. Se trata del Colegio Verbo Divino, que representando a Brasil, venció en la final al equipo del Colegio Alemán, que representaba a Alemania. Sin duda, fue una gran final entre dos excelentes equipos de la categoría sub-10, que debieron hacer un largo recorrido para llegar a esta instancia. El público, que llegó en gran número al Estadio Municipal de Las Condes, acompañó esta fiesta deportiva, alentando entusiastamente a sus jugadores. Al final, todos recibieron un merecido premio de manos de reconocidas figuras del ambiente futbolístico. Y los campeones, la anhelada Copa. Entretenido porque venimos a jugar y porque somos un buen equipo. Me encantó, porque era como más organizado, contra otros colegios, y nos tocó representar a Brasil. Me parece una muy bonita iniciativa, ¿no es cierto?, para los niños, un poco involucrarse, ¿no es cierto?, en lo que es el Mundial y todo eso, así que, no, una tremenda iniciativa de parte de la Municipalidad. En el Mundialito Las Condes 2014 participaron 32 equipos, que representaron a todos los países que tomaron parte de la Copa del Mundo de Brasil 2014. ¡Gracias!